Nuestra cooperativa es una cooperativa que nuclea a contratistas de viñas y yo soy presidenta de esa cooperativa. En el año 2010 se creó esa cooperativa por medio de la idea y también de la necesidad de poder dar valor agregado al producto del contratista de viñas acá en Mendoza. Yo vengo de familia contratista de viñas, mis abuelos fueron contratistas, mis papás, yo con mi esposo fuimos contratistas también, entonces venimos del sector y cuando nosotros hace años atrás la idea esta fue de otra persona mayor que yo de armar esta cooperativa para que pudiera haber valor agregado en el producto que vendían los contratistas que era la uva, la idea era poder comprar una bodega y a través de esa bodega armar, hacer el vino y poder venderlo. Eso fue un sueño que hace años se implementó a través de Rubén Cepeda que en ese tiempo era el presidente de la cooperativa allá por el 2010. Bueno, él fallece en el 2015 y bueno, con el tiempo los mismos asociados fueron los que pidieron que yo fuera la presidenta porque la verdad que pasamos muchas cosas entre medio y que cómo vamos a... Era una papa caliente, la verdad, porque había quedado con deudos, había quedado con un montón de cosas, más que nada para pagar y nadie quería llevar adelante esa tarea de poder administrarla. Entonces yo acepté y bueno, tomé este trabajo y tomé la responsabilidad y la verdad que no fue fácil al comienzo, pero hemos visto muchos resultados y estamos súper contentos porque desde el 2016 hasta acá la bodega empezó a funcionar, pudimos elaborar nuestro primer vino. El año pasado en el 2020 sacamos la marca del contratista, que es una marca emblema acá en Mendoza y a través del vino que ya empezó a ser repartido en Buenos Aires, en el sur, en el este, por muchos lugares aquí en el país. La verdad que nos abrió puertas para un montón de cosas más, después nosotros estuvimos en contacto con alimentos cooperativos que es a nivel nacional también, nos agrupamos con ellos y abrimos un local de alimentos cooperativos acá en San Martín también, a través de la cooperativa, donde vendemos todos alimentos orgánicos y agroecológicos y ahí obviamente nuestro vino. Han sido muchos los logros a través de los asociados, nosotros somos 70 asociados aproximadamente en toda la provincia porque no son solamente de la zona este y bueno, trabajamos siempre en conjunto tratando de bien ver el bienestar del asociado y de que ese valor agregado esté, porque ellos son los que traen la uva a la bodega, nosotros se las compramos a un precio mejor de lo que se la compra cualquier bodega y ellos ahí tienen, si quieren hacer vino lo pueden hacer y si no, ellos la venden y bueno, es mayor la retribución que irla a vender a otro lugar, así que bueno, ese por ahí es el objetivo nuestro. Justamente en estos meses se le pudo colocar internet, hace poquito se pudo llevar el agua potable porque nosotros tenemos ahí contratistas trabajando, estamos en una zona rural y la verdad que todas esas cosas para nosotros son logros porque no ha sido fácil, pero hoy que podemos ver que no era imposible todo lo que soñábamos y todo lo que lo que planificábamos en su momento, la verdad que estamos súper felices y la verdad que son necesidades básicas, porque yo que toda mi infancia viví en una finca, que el agua venía de un pozo, no es lo mismo, entonces son necesidades básicas que todas las personas tenemos derecho a tener, nosotros hoy tenemos solamente a una familia contratista viviendo en la finca, porque la bodega tiene un predio de 74 hectáreas y ahí en las 74 hectáreas hay uva, hay ciruela, plantaciones de ajo y la verdad que cuando veíamos la necesidad del agua potable que hace años, igual que venimos luchándola por medio del municipio, la verdad que el municipio mucho interés no mostró, entonces gestionamos por otro lado, justo con una unión vecinal que hay ahí que tienen el agua potable y bueno, gracias a Dios se dio y accedieron a poder darnos lo del agua y bueno, pagar el servicio no importa, sino que lo importante es que haya algo tan necesario, también cuando hay niños, porque también hay niños en la finca, entonces sí o sí es algo fundamental y para nosotros ha sido histórico la verdad, porque uno dice, bueno, a ver, alguien que lo escucha normalmente dice, pero si en todas las casas hay agua potable, pero la verdad que no es así y bueno, y el internet para que llegue ahí, también lo gestionamos a través de un chico que nos dijo que había la posibilidad de que pudiera llegar el acceso a internet, así que es buenísimo, porque nosotros desde ahí también hacemos las reuniones, que ahora todo es por Zoom, desde ahí hacemos las reuniones y podemos trabajar sin problemas. Sin problemas, ¿viste?